Avilés acogió en noviembre de 2021 el Campeonato del Mundo de Iduatlón. El Centro Niemeyer se convirtió en la sede de la Prueba Deportiva. Sin embargo, gran parte del recorrido ciclista discurrió por los bonitos parajes de la parroquia de la Viana de Gozón. Los vecinos se volcaron con el evento y colaboraron masivamente en el desarrollo de la prueba. Casi un centenar de voluntarios velaron por la seguridad de la carrera a pie de pista, junto a los dispositivos aportados por Protección Civil de Gozón y, por supuesto, de la Policía Local del Consejo. El Ayuntamiento de Gozón agasajó a los participantes con marañuelas elaboradas para la ocasión en la Escuela de Agroalimentación. El típico dulce gozonego causó gran sensación en todos los atletas. La gran prueba de ello es el interés demostrado por Kiriyo Suzuki, representante de la Federación Japonesa de Triatlón. Marañuela. ¡Bien! Ahí estamos. 1.100 deportistas de 37 países diferentes tomaron parte en la carrera, que entraba en la parroquia por la carretera AS329, junto a la facturía de Alo Ibérica, puerta de entrada no solo de la parroquia, sino también del Consejo de Gozón. Posteriormente, afrontarían el primer repecho junto a la Marquesina del Duatlón, una leve subida para lo que el recorrido les tenía preparado unos metros más adelante. El verdadero plato fuerte que marcaba las diferencias era el Pico Reguera, rebautizado para la ocasión como Pico de la Marañuela, especialmente complicado en este primer repecho. Una ascensión vertiginosa que arrancaba en Celuán y que continuaba sin descanso hasta el campo de la iglesia. En este punto había instalado un habituamiento asistido por voluntarios del pueblo, que además de viandas y bebidas daban aliento y ánimo a los exhaustos atletas. El paso por este corto, pero intenso alto, no dejó indiferente a ningún atleta. La dureza de la ascensión hizo que varios de los participantes decidieran bajarse de la bicicleta y subir a pie algunos metros. Las rampas del Pico de Reguera ofrecieron un bonito espectáculo a los asistentes, una batalla donde se marcaban las diferencias y se arañaban o se perdían segundos en el crono. Una intensa lucha en cada metro del ascenso. El esfuerzo de los participantes en el Campeonato del Mundo y los bonitos parajes del entorno, junto al engalanado de las casas y fincas, nos dejó unas impresionantes imágenes para el recuerdo. El espectro del Mundo y los participantes en el Centro de la Ciencias del Pico de la Ciencia del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No todos los días pasa un mundial por delante de tu casa. Así lo entendieron los vecinos de la Viana de Gozo. Que como en cada ocasión que tienen, demuestran que son una parroquia singular y diferente. Visítala. ¡Gracias! ¡Gracias!